Hola, hoy vamos a preparar una receta súper fácil como siempre y además buenísima para servir como un entrante, aunque si quieres la puedes servir como acompañamiento para carnes y pescados. Vamos a hacer una escalivada y para hacerla necesitaremos pimiento rojo, berenjena, cebolla y aunque yo le voy a poner cebolla blanca y cebolla morada tú le puedes poner la que más te guste, también necesitaremos aceite y sal. Lo primero que haremos será lavar los pimientos y las berenjenas, los secamos bien y vamos a ponerlos en una fuente apta para el horno. Las cebollas vamos a dejarlas enteras, le vamos a quitar simplemente las primeras capas y lo vamos a llevar al horno que ya tendremos precalentado a 200 grados hasta que veamos que se tuestan. ¿Veis? Y ahora le damos la vuelta para que se tuesten por todos los lados. Y mirad la berenjena y los pimientos ya los tendremos listos. Ahora los vamos a pasar a una fuente. Vamos a dejarlos ahí porque las cebollas tienen que seguir asándose. Los tapamos y los reservamos. Y mirad cómo se pelan, la piel le sale muy fácil. Vamos a quitarle la piel y las semillas. Y mirad la berenjena, también se pela igual de fácil. Cuando los tengamos limpios, vamos a partirlos en tiras y los vamos a ir dejando en la fuente de servir. Los vamos a ir partiendo así en tiras, con las manos simplemente, porque es muy fácil. A la berenjena le vamos a quitar la parte de arriba y vamos a partirla también en tiras. Ya tenemos las cebollas asadas, así que vamos a quitarle las primeras capas y vamos a quedarnos con lo de dentro. ¿Veis? Ya están bien asadas. También podéis dejarlas en capas o partirlas en tiras. Ahora lo salamos y lo cubrimos con un buen aceite. Y ya lo tendremos listo. Podéis servirlo para acompañar una carne o un pescado o simplemente ponerlo como entrante. También podéis añadirlo a un bocadillo. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis. Venga, hasta luego.